En el año 2023 fueron más de 2 millones de colombianos que pudieron acceder al crédito gracias a que existimos nosotros y nuestra garantía. Y esos 2 millones de colombianos recibieron cerca de 6 billones de pesos en crédito. Entonces, ¿cuántos colombianos pudieron cambiar su moto para trabajar, hacerse un tratamiento odontológico? ¿Cuántos padres de familia pudieron tomar un crédito para pagar la universidad de sus hijos? Detrás de cada uno de esos colombianos hay un impacto a través de nuestras garantías para mejorar su calidad de vida. Yo comencé mi vida laboral trabajando en entidades financieras, en bancos multinacionales como el Citibank. Trabajé también en entidades colombianas, en diferentes bancos. Una entidad muy querida por los colombianos que fue Conavi, que hoy es Grupo Bancolombia. Ahí trabajé durante varios años, estuve al frente de la dirección y de los segmentos de pymes. Y luego de estar ahí, me invitaron a presidir FGA Fondo de Garantías, una institución que desde el primer momento me capturó porque es la aplicación de las finanzas al servicio del país y de los colombianos. Es cómo sacamos a una cantidad de colombianos de ese crédito informal asfixiante que es el gota a gota a llevarlos a facilitarles el acceso al crédito, a un crédito formal para que ya tengan un historial crediticio y les permita seguir, digamos, mejorando su calidad de vida y poder acceder a los proyectos que cada una de las personas tenga. Lo que hemos hecho desde FGA Fondo de Garantías es utilizar o tener una herramienta que facilite el acceso al crédito, que es la fianza. FGA Fondo de Garantías es el fiador de los colombianos, es la entidad que cree en cada uno de los colombianos. Solamente para darte una cifra, en estos años le hemos servido de fiador a más de 6 millones de colombianos que han podido acceder a crédito por más de 35 billones de pesos. Hoy en día no hay nada más difícil que decirle a un compañero de trabajo, a un amigo, a un familiar, al tío que te sirva de fiador. Entonces para eso estamos nosotros, un fiador institucional que todos los intermediarios de crédito conocen por la trayectoria que llevamos y le da mucha más presencia a esa solicitud de crédito por el respaldo que nosotros le damos. El foco de nosotros está en facilitar el acceso al crédito a las personas, a los colombianos. Ahí está más del 90% de nuestra operación. Eso es lo que se conoce dentro del sistema financiero como créditos de consumo. Son los créditos para cambiar la moto, el crédito de libre inversión, el crédito educativo, las libranzas, todo ese tipo de necesidad de financiación que necesitan las personas. Y también estamos llegando con nuestras garantías al segmento del microcrédito, que son todos esos créditos productivos para pequeños empresarios, no solamente en las áreas urbanas, sino en la ruralidad. La garantía de FGA Fondo de Garantías es una garantía automática. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos firmados convenios con diferentes intermediarios de crédito y no el colombiano que necesita un crédito no tiene que enviar ninguna documentación, llenar ninguna solicitud, ni ir a las oficinas de FGA Fondo de Garantías. Solo debe tramitar su crédito a través de la entidad con la que tiene una relación comercial y nosotros ya tenemos esos convenios de garantía firmados con ellos. Y si el intermediario de crédito aprueba el crédito con nuestra garantía, automáticamente nosotros le servimos de fiador a ese colombiano. Uno de los impactos más positivos que ha traído la tecnología es poder llegar con los servicios financieros y de crédito a todos los rincones del territorio colombiano. Es decir, con nuestros clientes, los intermediarios de crédito, sean bancos, fintech, neobancos, llegamos a todo el territorio colombiano, desde La Guajira hasta Leticia, desde Los Llanos hasta El Chocó. Por darte un ejemplo, Neki o David Plata son clientes nuestros, tenemos convenios de garantías con ellos y una persona en la mitad de su finca, en el eje cafetero que está sembrando y requiere un crédito, hace todo su trámite a través del celular, a través de una plataforma, nosotros le servimos de fiador, esa persona nunca se tuvo que desplazar a ninguna oficina y así llevamos el crédito a todos los territorios del país. Antes una persona para poder hacer cualquier transacción tenía que desplazarse desde su finca, su pequeña parcela hasta el pueblo a buscar al banco que existía en el pueblo, o sea, el banco agrario, para poder hacer cualquier transacción, hacer un giro. Hoy esta herramienta ha transformado estos servicios. Entonces, mientras exista esa conectividad, este ha sido un aparato que ha transformado la vida y ha facilitado, digamos, el acceso a los servicios financieros. Para darte un dato, de 100 créditos que nosotros garantizábamos antes de la pandemia, el 70% era a través de procesos, digamos, manuales que se hacía con documentos y el 30% digital. Hoy está completamente invertida esa situación, el 70% de los créditos que nosotros garantizamos hoy son completamente digitales y eso, digamos, que tiene un impacto también en la calidad de vida de las personas, porque se ahorran unos tiempos. ¿Qué hay más aburridor que hacer una fila en un banco o esperar una fila para llenar unos documentos? Hoy todo lo podemos hacer en cualquier momento del día a través de todos estos procesos digitales. Desde hace unos años, digamos que el sistema financiero en general y nosotros como FGA, Fondo de Garantías, venimos trabajando fuertemente en lo que se conoce como educación financiera. Ahorita hablábamos de la dificultad que hay de conseguir un fiador. ¿Por qué? Porque en la medida en que sabemos cuáles son las responsabilidades que asumimos como fiador de un crédito, pues digamos, hay más conciencia sobre esto. Entonces, cuando yo le sirvo de fiador a un amigo o a un familiar, estoy asumiendo la misma responsabilidad del deudor principal. Es decir, si esa persona no paga, yo tengo que pagar por él. Y adicionalmente, eso sí paga mal, pero si paga bien, también estoy afectando mi capacidad de endeudamiento. De tal manera que si voy a solicitar un crédito, la entidad financiera me puede decir, mire, no le podemos desembolsar el crédito porque su capacidad de endeudamiento, su capacidad de pago se ve afectada porque usted debe responder también por el crédito del deudor principal. Los colombianos son muy buenas pagas. Es decir, los colombianos dentro de nuestros principios tenemos pagar nuestras obligaciones cumplidamente. ¿En qué momento nos equivocamos o podemos mejorar? Es al momento de acceder a un crédito antes de tomarlo de una manera muy emocional, hacer bien las cuentas, fijar y hacer un análisis de cuál es la cuota de ese crédito y si realmente voy a tener la capacidad para pagarlo. ¿Cierto? Yo digo que hay deudas muy buenas y deudas no buenas. El crédito es bueno. Cuando yo voy a comprar una casa y tomo un crédito de vivienda, es un crédito que me va a permitir acceder a esa casa, lo voy a pagar en 15 años. El crédito cuando yo trabajo, no sé, necesito la moto y ese es mi medio de trabajo y entonces la utilicé tres años, se está desgastando, debo mejorarla para que no empiece a pedirme una cantidad de repuestos o me quede varado y perder los ingresos. Entonces hay que actualizar ese que es mi activo productivo que es la moto. Entonces tomo un crédito para modernizar mi moto. Eso está muy bien. ¿Dónde es una deuda mala, diría yo? Mercar con una tarjeta de crédito y pagarlo a 36 meses. No, porque es que lo que yo compro hoy de alimentos me lo consumo en 8 o 10 días. Entonces no puedo financiarlo a un plazo largo. Entonces es hacer un análisis muy concienzudo de ver cuáles son esas deudas, para qué las estoy tomando y si la debo pagar o cómo la debo pagar. Gracias. 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 Gracias.